Y yo sé que no eres querer, porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer, acaso no sabes que tú eres para mí La noche, el día en mi vivir, la sangre y mis venas lo muerto por ti Contigo el mundo tiene el final y el tiempo no se nos va a acabar Resumo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!